En el capítulo anterior les mostré que había un desvío hacia el lago La Paloma, podíamos tomar el lago Monreal. En esa ruta hay una pequeña represa y ahí está el origen del camino hacia un trekking que más o menos eran unas tres horas, para lo cual esperaré a unos amigos con cuales lo realizaré. Ellos llevarán obviamente todas mis cosas. El viaje en moto llega ahí y luego va a haber un recorrido a naturaleza abierta que les quiero compartir. Ojalá estemos de suerte, en ese sector hay un hombre muy interesante, don Alfredo. Espero estar de suerte y encontrarlo antes que lleguen mis amigos. Patagonia y yo. La aventura comienza saliendo desde la ciudad de Coyhaique hacia Villa Simpson para seguir luego ruta hacia el lago Monreal. Bueno, muy bien. Bien, la ruta por la que venía, si sigo derecho me voy a encontrar con el lago La Paloma, donde ya hemos ido. Si me voy hacia la izquierda, me voy al sector, puedo llegar al sector del Blanco, que se comunica con Balmaceda, ahí donde está el aeropuerto. Y ahí se queda la carretera. Y se encuentra, vamos bordeando el lago Monreal. Ahora necesitamos llegar allá porque allá está la entrada hacia el lugar del trekking donde debo esperar a los muchachos. Voy a descansar un rato allá porque se viene un trekking bastante largo. Y ojalá que pueda encontrar ahí al personaje que ando buscando, a Don Alfredo. ¿Quién sabe? Vamos a intentarlo. Van viendo cómo las nubes pasan y pasan sumamente rápido. Salí con 13 grados aproximadamente de casa y a pesar de que hay un poco de viento, la sensación térmica debe ser de unos... La moto me marcaba 20 grados, ya. Bueno, eso es una buena temperatura para hacer un trekking. Vamos a ver qué tal. Nuevamente me alimento de esta inmensa paz. Me detengo y disfruto de la ruta, el camino, no del objetivo final. La magia de disfrutar el infinito momento presente. La magia de disfrutar el infinito momento presente. ¿Aló? ¿Aló? Sé que no hay nadie. ¿Aló? No está Don Alfredo, pero están sus amiguitos. Oye, tú te soltaste de un cable Dime, ¿dónde está don Alfredo? ¿Salió? ¿Volverá? Si tú eres su guardián, déjame decirte Que no estás haciendo muy bien el trabajo ¿Hace cuánto tiempo no veía gente tú? Cuidado, cuidado ¿Hace cuánto tiempo que no veía gente este perrito? Ay, tranquilo No, no Cusita Bueno, me debo ir, lo siento ¿No está don Alfredo? ¿Quieres que esté conmigo? ¿Y vamos? Bueno, esperaré a los muchachos entonces En esta zona es compleja la conexión Aunque poseas incluso el número móvil para avisar tu visita No hay señal de celular Bueno, y aquí comienza Aquí comienza la aventura El encargado de guiar el trekking es Matías Quien ya ha recorrido este sendero varias veces Y es nuestro fotógrafo designado ¿Cuánto dura este trekking? ¿Hacia dónde vamos? Estamos 2 horas 30 Vamos a entrar a la Reserva Nacional Cerro Castillo Por la parte de atrás del cerro Vamos a llegar a un mirador donde se ve el lago Paloma Y el lago Azul Carguémonos todos hacia un lado Para que se vayan para otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el tiempo que me hacía trekking ¿Es el primer de la temporada? Así que hay que ponerle color Con 20 grados de temperatura Grata compañía y un escenario de ensueño La ruta se torna una odisea A medida que vamos subiendo el cerro Debemos atravesar varios cursos de agua Agua que por cierto está muy fría Exponerse a ella realmente duele Lo único desagradable de la aventura Eran los tábanos Son unos insectos que se desarrollan En las zonas donde hay agua Aparecen con el año nuevo En enero Y duran aproximadamente 20 días ¿Quién necesita cherpas? Mati el cherpa ¿Quién necesita cherpas? ¿Quién necesita? ¿Cómo vienes? ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Está bonito! ¡No te da nada! ¡No, está increíble! El lugar es maravilloso. Y claro, estamos bastante altos por la vegetación que ha cambiado. ¡No, está bien, muy divertido! ¡Lleno de mire! ¡Lleno de mire! Cualquiera diría que esto es sacado de un libro de Julio Verde. Un viaje al centro de la Tierra. Finalmente llegábamos a la cima, donde el avistamiento de cóndores es un espectáculo. ¡Gracias! 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 Y así como nosotros llegamos acá arriba, hay gente que vive acá a la orilla y allí van viajando en la lancha para llegar a Tierra. ¡Gracias! 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 Este mundo y todo lo que hay son ilusiones. Lo que sucede a tu alrededor no es real hasta que tus sentidos lo perciben, hasta que tu mente lo interpreta. Momento en el que comienzas a vivir tu propio sueño de la vida. Cultivar la imaginación es por lo tanto construir realidades, si está en tu mente se puede crear. Lo que vemos depende mucho de lo que buscamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!